Ahora puedes consultar tus requerimientos y servicios municipales en línea ingresando a nuestro sitio web www.gadmeriobamba.gov.es Dale clic en el link Servicios en Línea y se desplegará una pestaña de consulta en línea. Ingresa y digita tu número de cédula en el espacio para cédula de identidad y contraseña. El sistema comprobará que no eres un robot. En esta pestaña encontrarás un menú de tu consulta, deudas pendientes, facturación, certificados y trámites. Ahora ya sabes cómo consultar tus trámites y diligencias. Así ahorras tiempo y dinero.